Este domingo en Responsabilizarse. Unirse presenta a VozTV en foro regional de RSE, como empresa modelo en contenido responsable, aportando al desarrollo sostenible del país. Me gusta mucho que el canal está participando en este evento también, no sólo como un canal que hace el programa Responsabilizarse, sino como un canal también de comunicación responsable. Me gusta mucho lo que está haciendo su canal. Creo que tenemos que imitar las buenas cosas de Centroamérica. Y también detalles de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.